Muchísima gente aquí en la plaza y en las casas, esto es algo que está sucediendo ya hace muchos años. Hoy tenemos a muchas compañeras que nos están acompañando de sus hogares, sabemos que tenemos que tener los cuidados correspondientes. Y bueno, esperemos que sea un día histórico para las mujeres, creemos que es una deuda de antaño, que nos la deben, la deuda siempre decimos es con nosotras. Y creemos que hoy es el día y esperamos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias. Así que bueno, muy contentas por la convocatoria, muchas jóvenes, esto es un cambio que no va a parar, nosotros decimos que si este año no es, va a ser el siguiente, pero es hora de actualizarse, es hora de dejar todos estos sesgos del pasado y cumplir con un sector que ese año viene siendo postergado, que somos nosotras las mujeres y las diversidades. Ya se sabe que los senadores santiagueños no van a acompañar el proyecto, ¿cuál es el mensaje? Bueno, esperemos que podamos en el transcurso del día, que todavía falta que se pueda recapacitar y puedan escuchar las voces de que también formamos parte de la sociedad santiagueña, que somos nosotras, que venimos hace muchos años pidiendo, que venimos acompañando a muchas mujeres en demasiadas situaciones muy crueles, creemos que es un problema de salud pública, entendemos que es un problema de salud pública y pedimos que seamos escuchadas en este día, ¿no? Lamentamos si la situación es esa porque también todo esto está sucediendo en las calles y somos nosotras las que estamos moviendo y conteniendo algo que el Estado tendría que estar haciéndose cargo, ¿no? Muchas edades, ¿no? Están los chiquitos, están las señoras mayores, es una convocatoria muy amplia que evidentemente marca la necesidad de esto. Sí, esta es una construcción histórica del movimiento feminista en general y creo que este es el momento, el momento histórico para que el Estado se dé cuenta que el movimiento feminista es transversal, ¿no? Atraviesa a todas las generaciones y está construyendo en la restitución de los derechos de las mujeres que históricamente han sido negados. Creo que tiene que ver con eso también. Seguramente, seguramente. Y agrupaciones de todos los sectores hoy aquí, ¿no? Sí, eso también es algo, una característica que ha sabido construir el movimiento que es la pluralidad, la diversidad, es una construcción colectiva, diversa y plural en donde hay diferentes partidos políticos, organizaciones sociales, mujeres particulares autoconvocadas, diferentes edades, diferentes religiones. Nos abrazamos entre todas en esta lucha.